Echalo la viento. Una, dos y tres. No gano ni una. Y pegás. Dos. Dos patrones ponemos. Bájalo un poco, tío. Bájalo con la batalla. Se trata de poner la calla. Me toca contra el cebril y con complejo de cebra. Te pintas en el lomo que hice raya. No vayas a darme esa mierda. Un poquito más tranquilo que voy sobrao, colega. Tengo batallas cristas con el Tiago luego. Pero en mi juego no tienes nada que vender. Yo tengo las monedas. Las monedas, tú no tienes nada. Tú tienes las parrafadas que no están soltadas. Tú tienes todo, pana. Tú eres la cebra, yo soy el león de la sabana. Y un león en la sabana. Si no díselo a tu dama, pana. Estato cansada de estar conmigo pidada. Diciendo, mamma mía, cómo me dejaba. Mamma mía, cómo me dejaba. Y sin más de esperar que llegue el fin de semana. Levantarme el sábado, mirar por la ventana. Con la resaca de kilos, el sol entrando. No pasa nada. Tú vas a pasar la calada. La verdad que estás viviendo. Cuento tu argumento no es de hadas. No importa nada. Yo soy el todo. Nadando el lobo. A ver si estás traganta en la alcala. Ya me voy a tragantar. Porque pa'l buche todavía no tengo pa' echar. No tengo pa' pagar. La calidad que me da mi sonido, mami. No pasa nada. No estoy ahí por tanto llorar. Estoy ahí por tanto currar. Por tanto pico y pala. Y tanto tropezar con los palos. Que al final las vitrinas están. Ah. Yo soy el tropezar con palos. Soy de verbé y folla a pelo. Entiendes, chapo. Yo te doy yeso. Si quieres cogemos, hablamos de flecos. Y te rapo. Me escapo de la jugla y me escapo. Luego ya me busco. Que me tiran detrás. Yo no pienso entrar en sus trapos. Es lo que hago. Una bomba, la papa, tus carros. Y luego hablamos, guarro. Si, luego hablamos, nos lo fumamos. Decimos nos quedamos aquí acostados. Solo con este. No lo rumbamos porque somos todos del mismo hermano. Del mismo gramo. Del mismo. Del mismo compadre. ¿Tú quieres el ritmo? No. ¿Tú quieres sentir el hip hop por dentro como mi madre? Hey. Sentir el hip hop. Ha tirado free. Así que voy a hacer lo mismo. Nada más aquí. Yo puedo darte sobre el mimo. Te doy un frenesí. Para que el mesías me venga a mí. Me diga no. Yo le diga sí. En fin. Lo hago por el hip hop. Por el feel. Todo el día ha tirado rollo chill. En fin. No quiero dinero ni oro. Tampoco me voy a poner un grill. No me voy a poner un grill. No. Porque el sexismo se escaquilla. ¿Cómo le voy a tirar a mi coleguilla? Se ha venido hasta con el tantas de Sevilla. ¡Qué maravilla! Última. El quilla. Cada vez que viene me. El flow que se escaquilla. Pero bueno. Puedo hacerlo en varios. Je. Que lo intenten esos que tienen o varios. ¡Tiempo! Chavales. Eso es el puto ruido para este batallón. Tres. Dos. Uno. Pasa Mega. Tres. Los chavales. Los bar Jade, desde el ska, Tres.